¡Buenos días, bichis! Mira que chaqueta más chula de Lilo Stitch ¡Súper guapa! Es de la tienda de mi amiga Mira, me he maquillado un poquito Porque, mira Voy a salir Esta mañana me he hecho el test Y he dado negativo ya, por fin Por fin, ya era hora Y voy a salir Voy a ir a comprar la literatura de la vida A ver si nos toca algo Y voy a comprar también Unos disfraces que me hacen falta Bueno, disfraces Más bien Algo navideño Para ver si da los peques el viernes Que es el último día Y van a ir disfrazados Y voy a buscar algo A ver si encuentro algo Porque siempre me espera última hora Y después no hay tallas Pero bueno, si no, pues Ya veré Qué es lo que puedo hacer Y voy a ir con mi madre A comprar la literatura de Navidad A venir conmigo Y ya lo tengo todo limpio Solamente me falta editaros el vídeo De hoy Y después me pondré Bueno, voy a coger llaves Y nos vamos Y nos vamos Y a mami Que llevamos cargadas Vamos cargadas Ay, he comprado los disfraces He comprado de mamá no es para la Erika Y de papá no es para Lugo Y otra cosa Pero no voy a decir Pues bueno, bichis Mira, mira Uy, la cámara Ya nos hemos duchado Hugo y yo ¿A que sí, Hugo? Sí Y nos vamos para arriba, ¿no? Sí Sí ¿Ahora tengo que hacer la cena? Cuatro Cinco Erika está dormido Erika está dormido cuando nosotros nos bajamos No sé Sí Tu hermana está dormido Despierta, Hugo Despierta Vamos Eh, venga Vamos a guardar eso Uh, cariño Certo, certo, cero ¿No lo vas? ¿Me la guardas? Mira, mamá Y yo No, con cuidado No, pero venga No, pero venga Que te vaya a pilar un dedo No No Me sirvió a coplar ¿Cómo está el plato? Yo perreo sola Así, así, así Yo perreo sola Muy bien, muy bien Mira el movimiento Movimiento del culo ¿Eh? Movimiento del culo No te escapes, no No te escapes Sobranujas Oye 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 Erika ¿Qué? Toma ¿Estás bien, hija? Sí Ah, vale Navidad, Navidad Navidad Dale, guía En este día Que se celebra Movio A ver A ver Atención Pista de nuestra pared ¿Quién es el rey de la noche? ¡Yujuu! Retinol 24 Dile hola, bichis ¿A mí me va a curar? ¿A mí me va a curar? ¿Sí? Uy, que se ha insultado Venga Ok Ok No sabía lo que a ver Estamos totalmente loco Así que tuvimos que tomar medidas Albertismén cogió armas para defenderlo Tengo que abrir la boca ¿Tú estás bien o no lo entiendes? ¡Ah! Me duele Salimos corriendo A ver qué pasaba Mira, mira Sí Mira, mira Hola, esto Sí Hola, esto ¿Otra vez? Uy, ya, ya, ya Está bueno A ver ¿Otra vez? Ven ¿Te gusta un like a este video? Comenta si es verdad o un video ¿Tengo moco? Sí Es verdad, cariño Ya está Es verdad ¡Tomañito! ¿Tomañito? ¿Tengo fiebre? Sí Sí ¿Tengo? Sí ¡Eso! ¿Y te va a quitar la goma? ¿Lo quita? ¿Cómo? Sí Sí Ahora esto Esto Dice que escucha un ruido ¿Escuchan ruido? Sí Y ahora ¿Qué va a hacer? Sí Tengo pupa Tengo pupa ¿Tengo una pupa? Sí ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Y me abre la goma? Sí Ya ¿Ya? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a mí! ¡Hola a mí! ¿Ahora te curo a ti? Sí Vale ¿Ahora te curo a ti? ¡Puérate mamá! ¡Venga! 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 ¡Qué! ¡Y también quiero que me deposites en esta pinta! ¡Lo pedo! ¡Está por esta pinta! ¡Lo pedo! ¡Beat! A ver, esto es Vale Voy a mirarte Hacerte una radiografía Uy, tiene unas pupitas en la boca Te la voy a curar Vamos con Franklin y quiero que vean eso ¿Listo? No, yo todavía malita ¿Todavía está malita? Sí Me tengo que curar a ti ¿A mí? Sí No, yo no voy a curar Tú me voy a curar Ah, ¿yo te tengo que curar? Sí Vale Respira, Karina Muy bien Te voy a hallar un poquito de anestesia, ¿vale? Te voy a hacer una radiografía Abre la boca Y ahora te voy a hallar el antibiótico, ¿vale? Vale Muy bien Yo no tengo que curar ¿No? No Me tengo que curar ¿Otra vez? Sí Porque esto es malito ¿Tú es malito? Me tiene que curar ¿Y ya te ha curado? ¿Qué quiere? ¿Que te cure más? Sí Sí ¿Qué es maliño? Es maliño Es maliño Que está malita Tú me curas Que te cure, vale ¿Y que te va a gustar las anitas? No No, no me va a gustar las anitas ¿Y no lo vas a decir? No Así No Así no Te tengo que curar Vale La última, ¿vale? Vale Ya está aquí Ya llegó Llegó la Navidad ¡Ey! Enciéndelo Enciéndelo Enciende el televisor Ya también No hay mejor regalo Que untarnos a comer Ahora me enseña la carta ¡Ay, qué bonito! Alta ¿Sí? Sí ¡Oh no! ¡Oh! ¡Es para aquí! 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 ¡Mira! ¡Está calentando sin pila! ¡Vamos a despegar el don con nosotros! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! Erika... ¿Por qué no te pones las otras zapatillas, cariño? Porfa... ¡Mira! Todo lo que tengo que doblar Me voy a poner a ello ¡Tengo un coche! ¡Sí! Venga, ahora voy a doblar toda esa ropa ¡Y yo! Y ahora voy a doblar ¡Mira! 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 ¡Mira!